No importa el lugar, no importa la época, no importan las condiciones climáticas, su ejército está siempre presente. General, ya próximo a la tercera. Y cuando digo presente, me refiero a servir y proteger al pueblo colombiano. Queridos soldados, ¿cómo están? Queridos soldados, en estas fechas tan especiales, donde nos encontramos en muchos puntos del país, en cada rincón, los motivo hoy para que sigan haciendo patria, defendiendo a su nación. Sus familias están cada vez más orgullosas de saber que ustedes le están sirviendo a una familia mucho más grande. ¡Colombia! General, ya están listas las comunicaciones. Gracias, Lanza. Siga la unidad que le timbra a Procer 6. Cambio. Mi general, desde la isla de Provencia y Santa Catalina, soldado Cuellar, me reporto y me encuentro con la familia Howard. General, estamos aquí con toda mi familia y queremos agradecerle por todo el trabajo realizado, por todo el sacrificio del ejército aquí en las dos islas. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias, mi ejército. Y felices fiestas, feliz navidad. Muchas gracias por su mensaje. Lo escucharon más de 240 mil hombres y mujeres de este glorioso ejército. Cada soldado ha hecho un compromiso con usted, con su familia. Por eso hoy, más que nunca, nos unimos todos para celebrar esta linda época, la Navidad. Es momento de sentir el calor de hogar, la fraternidad y el bienestar que tanto nos merecemos todos. Siga la unidad que le timbra a Procer 6. Cambio. Mi general, desde los llanos orientales, soldado cuadrado, me reporto sin novedad. Me encuentro con la familia Rivera. Cambio. Familia, queremos enviarle un saludo a los soldados de Colombia. Decirle gracias. Verlos por estas llanuras protegiéndonos, nos empuja a trabajar y progresar por esta región. Feliz Navidad para su familia y para esta gran región. Mi general, desde Boyacal, soldado Arias Carreño, Juan Carlos, se reporta sin novedad. En este momento, me encuentro con la familia Garay Huiltreco, que lo quieren saludar. Su muerte, muchas gracias por el apoyo y acompañamiento de nuestra región. Una feliz Navidad para todo nuestro glorioso Ejército Nacional. Estas muestras de cariño nos hacen sentir más jóvenes que nunca y fortalecer nuestra vocación de servicio. Aquí hay hijos, madres, padres, hermanos, esposos, prestando el mayor de los honores. Servir a nuestro país y como ustedes, en sus hogares. Hoy nosotros también estamos compartiendo la alegría y la emoción de esta Navidad. ¡Felices fiestas, Colombia! ¡Patria, honor, lealtad! ¡Ajua! Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.